Incrementos en la tasa de desempleo y la informalidad, cierre de empresas, jornadas laborales reducidas, entre otros, han sido parte de los resultados que ha dejado la pandemia en Panamá. Ante el aumento de casos de COVID-19, tanto empresarios como trabajadores, señalan que hay que trabajar en conjunto para no volver a las cuarentenas y cierres de actividades económicas. Nosotros no creo que aguantemos un cierre adicional. Desafortunadamente, esa es la triste realidad. Por eso es que exhortamos y exhortaremos siempre a que todos los ciudadanos mantengan las medidas de bioseguridad para evitar esos cierres masivos o obstáculos al libre tránsito. Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer como ciudadanos responsables. Yo creo que habría que buscar la forma, una, por el trabajador, porque tiene mucho tiempo de estar sin trabajar, aquellos que no han ingresado, aquellos que ya les quitaron el bono antes de siquiera saber que han ingresado, porque hay muchos que le han quitado el bono y no están trabajando. Entonces, es necesario que se haga una revisión de eso, por un lado, y por la otra, que se garanticen las medidas de bioseguridad. Yo lo veo muy difícil, realmente muy difícil, porque, bueno, o mueres de hambre o mueres del COVID. Ante el escenario actual, las autoridades han señalado que no se ha pensado en medidas restrictivas por el momento. Seguir manejando la pandemia como hace un año. Hay que tomar en cuenta que la situación epidemiológica en el país ha evolucionado, es muy dinámica con base en el incremento de las coberturas vacunales. No podemos estar tomando decisiones con base a reporte diario de casos o porcentaje de positividad. Tenemos que tomar decisiones con base en el porcentaje de ocupación hospitalaria, con base en el número absoluto de personas hospitalizadas, o en su defecto, la tasa de incidencia de hospitalizados por 100.000 habitantes. En la provincia de Cocle, donde se registran más de 300 casos activos de coronavirus, las autoridades de salud, junto a las municipales, ordenaron suspender las actividades bailables para fin de año. María de Gracia, TVN Noticias.